Ay, 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 ese pico, a ver cómo la ve, cómo la ve el pico, cómo la ve el pico. Ese eres tú. ¿Qué pico es? ¿Este o el de la tortuga? ¿Ese es pico? ¡Brota, hijo Hulk! Tenemos una sorpresa. Mira, se quedó, este, trabada, Salo. Destrábala. ¡Hala! Muy buena. Yo veo algo ahí, papi. Una batalla de Salo contra pico. ¡Hala! Mira, yo Salo te voy a invitar. ¡Hola! ¿Qué se siente que bailamos porque tú? ¿Qué se siente que tú vas a clase si yo no? En este video vamos a esperar a Pico y a David Samuel. Vamos a grabar unos tiquitocos, entonces decidimos espiarlos a ver qué pasa entre ellos dos el día de hoy. ¿Y trancha, jipo? Están casi igual por la edad, así lo vamos a ver casi durante el día. El día de hoy se quedó grabando. Denle like a este video porque es un trabajo difícil, porque Pico siempre está atento ahí a las cámaras. Comenten qué creen que pase. Esta es la primera vez que conocemos a Baby Salomé. Estamos en Miami el día de hoy. Y vamos a grabar unos tiquitos para que les vayan a ver el gatito. Y pues bueno, ahorita grabamos. A ver qué pasa. Bueno, el día de hoy venimos con Baby Salomé. Nos voy a enseñar unos pasos de baile. ¿Y ustedes van a calificar a quién les sale mejor? Yo digo que yo. A este paso yo le digo a todos. La calificación es... ¿Gané yo o no me tiré? A ver. La de Tony es... 8.2. ¿Qué? Ya perdí. Me voy a echar un 6. La tuya es... La tuya es un 7.10. ¡Vamos, baby! Expectativa realidad. Bueno, ahorita van a probar estos dulcecitos. Los van a calificar a ver qué tal. A ver qué tal. Mira cómo es. Oye, Salomé, son los que te hacen bailar, ¿verdad? Sí, dice. ¿Quieres probarte igual, bro? Te lavate la mano, bro. ¿Por nada? ¿No es igual? ¡Fascante igual! ¡Fascante igual! A ver, ¿esto qué es? ¿Esto es ácido? Ay, 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 ese pico. A ver, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Alay, mi pico está con todo. Este muchacho me llena de orgullo. Awww, cómo ves Salomé a pico. Qué chiquito. Está muy bueno, ¿eh? No sé cuál, pero que ellos creen que por lo divertido, esto. Ok, todos coincidieron en la elección de el grupo favorito. ¡Toli! Vamos por el lado. ¡Toli, pa! ¡Toli, pa! ¡Toli, pa! Voy bien, ese video así, sí, que se pague. Bien pensado, Woody. ¿Quién paga, Salomé? ¿Quién paga? ¡Toli con su cadena! Tiene que empeñar la cadena. ¡No tengo elección! A ver, Salomé, ¿cuál me recomiendas? ¿Cuál es el sabor? ¡Vainilla! ¿Vainilla es el que está mal? Sí, sí, el vainilla es el de arriba. Circus es el de abajo y el de arriba es Ron Racing. ¿Qué carajo? ¿Cómo está mal, no? Es igual que tú, está peloncito. ¿Te parece de mí, bro? ¿Qué parece a ti, está peloncito? Yo creo que no hay coco. Ya sabe el video, man. ¿Y no te gusta otro sabor? ¿Qué será? Aquí es carrot cake. El mío va a ser de vainilla. Ok. Tú te lo y tú. Dulce, la leche con panela. Pico, ¿qué vas a querer? ¿Vainilla solo? ¿Vainilla? ¿Vainilla? Epa, los dos iguales. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¿Quién copió? ¿Quién copió? ¿De hecho con qué dijiste? ¿De hecho con Manolo? ¿De hecho con qué? ¡Toma! ¡Banana! ¡Banana! ¿Qué pasó? Tony se parece a... Estamos viendo el color. ¿Parecemos? Yo que tú te pareces a este. Yo me parece a este. Es rosado por el pelo y esto gris por el... Ah, sí. Yo pensé que me estaba haciendo mono maquillito. No es un perezoslo. Ese eres tú. Sí, Pico. Este o el de la tortuga. ¿Ese es Pico? Sí. Bueno, te dijo Hulk. A ver, ¿quién pilla vainilla? ¡Vainilla! ¡Toma! 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 ¡No provecho! ¡Aaah! ¡Quiero una hermanita! Este Pico que es serio que le gustó. Creo que es una muy buena elección para ganar. Pero me parece que Pico ya quiere otro. Y yo ese panda. Pico quiere un gallo. ¡Viene, viene, viene! Pico, ¿qué es lo que quieres? Mi regalo. ¡Ah, Pico! Me parece que saliste muy inteligente, ¿eh? Me parece que agarraste todo. Todo esto se va a llevar Pico. ¡Wonka! Dijo, ¡góselo! Ya le compramos un regalo. Lo escogió Tony y Pico. Y toca que le hablen a Salo y se lo den aquí. Salo, tenemos una sorpresa. Pero tienes que cerrar los ojos. En tres, dos, uno. ¡Ay, su bolsa! ¡Ay, qué truco! ¿Te gustó Salo? ¡Sí! Yo digo que le pongas nombre. ¿Cómo le vas a poner? ¡Toni! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Toni! Picocito. Picocito, Picocito. ¡Es el mejor nombre de la vida! ¿Qué opinas del nombre, bro? Bueno, y mi panda lo voy a sacar. ¡Ton! Gracias, gracias, gracias. Mira, Pico, salió más ganón. ¡No! ¡Ese parece un fin! Muy bien. Bueno, pues ahora sí disfrutarle el helado. ¿Te gustó Salo? ¡Ah, ja, ja, ja! Así suavecito porque tengo la mujer larga. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Como Tony. ¡Ah! Eso tuvo que doler. ¡Hala! ¡Ayúdeme! ¡Ah! Dice Pico que no le dolió. ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Hola! Soy Pico. ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a bailar! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, Pico, no seas gancho! Mira, se quedó, este, trabada Salo. Destrabala. ¡Hala! Muy buena, muy buena. Muy buena. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo veo algo ahí, papi. ¿Eso fue el río Oro? ¿Te gustó? Sí. ¡Mamá, se muestra todo! ¡Pues casi igual! ¡Pues por eso para el Pico! ¡Pues casi igual! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ría, vi! ¡Casi igual! Pero dile que tú haces el pasito de Rao, Pico. ¡Hala! Mira, ya Salo te voy a quitar. ¡Hola! ¿Qué opinas de ese pasito de Rao, bro? ¿Está casi igual? ¡Ah, no! ¡Mamá, el de repaso de Rao! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es de Rebelsa, broma, palito! Ese Pico está soperoso. Vamos a ver qué están haciendo. ¡Hala, sí te salió, Pico! Pico cuando era chiquito. ¡Este! Ese es Pico cuando era chiquito. Y cuando es grande. ¡Pues casi igual! ¡Pues casi igual! ¡Pues casi igual! ¡Pues casi igual! ¡Pues mirá el cuadrito! A ver, ¿uno de los cuadritos enséyanos los cuadritos? ¡No! ¡Este es Pico cuando era chiquito! ¡La que soporté! ¡Tiene una banda de energía! ¡Aww! ¡Ese combina con tu pelo! ¡Es verdad, combina con tu pelo! ¡Pero esto está pescado! ¡Es rallo! ¡Se parece a Pico! ¡Mira, mira! ¡Voy a aplazar a este! ¡Uh! ¿Alguien quiere un pelo de un juguete? ¿Quién quiere un pelo de un juguete? ¡Tú! ¡Tú! ¡Jajajaja! ¡Miren qué bonito! ¡Pintamos toda la casa! ¡Pintamos toda la gota de pintura que no sea! ¡¿Qué es esto?! ¡Lim! ¡¿Qué es eso?! ¡Pintico! ¡Hala! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa, mía mí! ¡Tú cuentas! ¡Hasta el 20! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20! ¡Vamos a buscar a los brothers! ¡Te encontré! ¡Qué aburridos! ¡La tienda más bonita, pero aburrida la tienda! ¡Pero el aburrido! ¡Y cuesta el día 4, 5, 6, 7, 20! ¡Eh, ¿qué dijiste?! A ver, encuentren otra vez el perrito. A ver si hay otro. ¡Wow! ¡Vores! ¿Sí? ¡No, no! Porque el tuyo estaba sentado, ¿no? ¡Lo conseguí! ¡Ah! ¡¿Cómo es?! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué miras como un metro, como 15? ¡Ay, verdad! Si me digas cuando tenías su edad. ¿Qué me digas menos cuando tenías su edad? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que bailamos porque tú? ¡Ah! ¿Qué se siente que tú vas a tranquilas y yo no? ¡Ah! ¡Tú sí vas de puta y eres malísimo! Tranquil, eso es mediano. Tienes 8 años, pero comés como... ¿Alguien de uno? ¡Ah! ¡A dormir! No, no, te mando a dormir. Ese fue el que se siente. ¡No, no vengas tú! ¿Qué se siente que quieres tener el pelo morado con rosado? Pero ya casi te quedas como Luigi. ¡Calmo! 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 ¡Ay, tus ojos! ¿Qué se siente que te tienes que comprar sudaderas, todo y eso? Para que te veas más chido y todo se enamoren de ti. ¿Qué se siente que Luigi quiere morar a tu novia? ¡Ah! ¡Tranquilo! ¡Eso, Salo! ¡Ah! ¿Qué pasó ahí, Salo? Estos chicos me dejaron de camarógrafo. ¡Hola, Salo! ¡Ah! ¡Hola, Salo! Yo digo que se avienten sus peluches y cada quien agarre uno. A ver si la atina. ¡Ah! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Salo sí lo agarró! ¡Ya, si no van a acabar todos mugrosos los pobres peluches! Van a acabar todos mugrosos, ¿te parece? ¡Papita! ¡No lo ve ahí muy junto, bro! Mira cómo la cacho, bro. Se las dedico a todos. ¡Va! ¡Ah! ¡F por Luigi! Le dijo, mira cómo la cacho y no la cacho. ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Dale, así, así! ¿Cómo ves? Eso es en los facheros, ¿no? ¡Tío, retras! Salomé se sacrificó por el balón. Se metió a la fuente con zapatos y todo. ¡Ay, y con las cuales dicen, haz un proyecto con más asimilio de hombres! ¡Ay, ay, ay! ¡Si es una heroína! ¡No, no hice ni nada! ¡Salvo a la balón! No todos se hacen eso, ¿eh? Yo le dije mismo, yo me quito los tenis sin poder. Las mujeres son los mejores, ¿no? Y dijo, no, yo, yo... ¡Nunca se mojan! Pero es que las mujeres son los mejores. Sí, ¿verdad? Somos más asaladas. ¿Te han salvado por el balón? Claro que sí. ¡Ja, ja, ja! Gracias, gracias. ¡Se han salvado por el balón! Y, pues, bueno, chicos, hasta que ha llegado este increíble video, es porque les he gustado. Para mí, que nos me ayudó. Estuvieron buenas, ahí ustedes opinen. Pues ya se fue Salomé. Gracias a mí, a los que vieron el video, denle like. Y déjenos los comentarios. Y si no han ido a ver los tiktoks que grabamos por allá, acuerdan a verlos. Síganos en nuestras redes sociales de todos los que aparecieron en este video. Tú y yo bailando. Corren a escuchar todas nuestras canciones, hagan los trens, escuchen la canción de Navidad. Luces por toda la ciudad. Y el frío empecé a llegar. Y más grande regalo. Comenten. Gracias por ver el videíto y nos vemos en el próximo video. Se viene la G2024. Y en la próxima. ¡Suscríbete al canal!